Tengo una hermanita que tiene 16 años y está muy activa en las redes sociales Tienes que estar con tu amigo real en las redes sociales es que manténganse comunicados con sus amigos los que son realmente sus amigos con su familia yo particularmente también mantengo comunicación con las redes sociales pero trato de mantener mi privacidad mantenerme comunicada con mi familia y con todos aquellos de los cuales me siento segura Lo más que bien ha hablado es de nuestra parte culinaria entonces ella dice que ha escuchado mucho del banano, del camarón y que todavía no he probado ningún plato de nuestro país y que le gusta muchísimo comer y está muy ansiosa de probar algo de nuestra Yo voy a retomar mis estudios en París para graduarme de dentista pero no va nunca abandonar su título de Miss Universe y espero bien continuar a representar la Francia, l'univers y seguir con sus estudios y seguir con sus estudios Ella espera seguir representando a Miss Universe y a Miss Universe y seguir con sus estudios Gracias, muchas gracias Es mi primera vez en Ecuador y tengo una muy, muy buena invitación así que gracias y gracias a todos Gracias 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 Gracias